Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos la segunda semana de clase, ¿verdad? Ya la segunda sección. Esperamos, pues, que todos puedan conectarse, ¿verdad? Pues está lloviendo en diferentes zonas del país y quizás en algunas, pues, un poquito más fuerte, ¿verdad? Más recio. Pues aquí temprano se vino la lluvia bastante como con huracán, ¿verdad? Pero ya hoy noche, pues, se ha quedado ahí todavía lloviendo, pero un poco suave. Esperemos que no tengamos corte de energía ni del servicio de internet, ¿verdad? Porque a saber cómo estará por otras zonas esta situación. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Freddy. Ya listos. Hace algunos minutos les mandé ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Les compartí lo que es la plataforma, perdón, lo que es la plantilla que aparece ahí en el video con el que se trabaja este día. Ahí, pues, cuando subieron el acceso para el ejercicio de este día, de este tema acerca de las referencias relativas y absolutas, pues, quizás por error, ¿verdad? No subieron, subieron lo mismo de la sección 1, ¿verdad? Y no lo han solucionado. Ya la vez pasada les comenté yo ese error, pero igual, pues, no lo han solucionado, ¿verdad? Pero ellos saben que los instructores, pues, tenemos acceso, ¿verdad? A esos ejercicios. Entonces, pues, hoy en la mañana por ahí me comentaron, ¿verdad? Que habían visto ese detalle que no estaba el ejercicio que se ve aquí en el video. Entonces, que no lo tenían. Entonces, por eso hace poco que me conecté, ¿verdad? Ya se los compartí para que ustedes lo puedan descargar. Descargar, igual, Eliezer dice, yo fui muy bien. Gracias, Eliezer. Algunos a veces me escriben por ahí en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Yo estoy pendiente de los mensajes, solo que estoy en esa hora, pues, dando clases presenciales, ¿verdad? Entonces, solo veo los mensajes. Y ya cuando tengo un poquito de tiempo en el receso, ahí les contesto, ¿verdad? Se los comento por si ustedes o alguien más en algún momento, pues, del día, de la mañana, me escribe. A veces, por ahorita estoy con clases presenciales en la mañana, pero a veces también estoy por la tarde, ¿verdad? Entonces, pues, a veces no es que uno no quiera contestar, ¿verdad? O los quiera dejar solo en visto, pero en su momento uno no tiene el tiempo para poderles contestar, ¿verdad? Entonces, este, pero ya en su momento yo le contesté, ¿verdad, Eliezer, de que ya en la tarde se los iba a compartir, ¿verdad? Y igual, pues, así, ¿verdad? Como les digo. Correcto. Gracias, este, buenas noches, dice Freddy, estamos listos. Que bueno, entonces, este, cualquiera, sí, observación que ustedes tengan, ¿verdad? Que ustedes vayan a ver y vean cómo. Es más, le comenté a él que hay como dos temas en este Excel básico que no, que no, no tiene la plantilla, ¿verdad? Pero igual yo la descargo y se las comparto para que ustedes lo puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el tema de este día, que es acerca de las referencias. Esto es algo bien importante en Excel, ya que más adelante, pues, comenzamos a trabajar con lo que son las fórmulas y funciones. Y tenemos que saber cuándo vamos a poder ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y poder practicar lo que es la serie de relleno. O sea, hacer una fórmula o una función y arrastrarla para no tener que estarla haciendo en cada celda o en cada ejercicio que se cubre, ¿verdad? De una tabla o de una base de datos. Pero eso anticipadamente, pues, tenemos que tener bien claro acerca de las referencias. Así es que iniciamos este día, ¿verdad? La segunda sección ya de este curso que comprende cuatro secciones. Esta semana tenemos uno, dos, tres laboratorios. Nosotros terminamos clases el día jueves y ese día vamos a hacer el laboratorio de medio curso. Igual, ustedes si ya fueron por ahí a trabajar en la plataforma, pues, ya saben, ¿verdad? Que entre la segunda y tercera sección, por ahí está un examen un poco más largo que se tiene que desarrollar al terminar la segunda sección, el cual tiene temas de la primera y segunda sección. Entonces, el de esta semana, si primero Dios, pues, no tenemos interrupción de clases, ¿verdad? Pues, esperamos terminarlo el día jueves para que podamos descansar viernes, sábado y domingo y de nuevo incorporarnos ya el próximo lunes. El objetivo de la lección dice que es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Las referencias relativas y absolutas. Por defecto, dice, las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda pueda variar. Las referencias absolutas significan que su ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y a la fila. Aquí vemos un ejemplo en donde se antepone, ¿verdad?, a la letra que representa la columna y al número que representa la fila, lo que es el signo de dólar para convertir una referencia en absoluta. ¿Para qué se convierte la dirección de una celda en una referencia absoluta? Para que sus datos se mantengan fijos a la hora de hacer un arrastre. Aquí podemos ver B1, ¿verdad? En este caso igual B1 es una referencia relativa. A3 es una referencia absoluta. Ustedes pueden ver que antes de la A se ha colocado el signo de dólar y antes del 3 se ha colocado también el signo de dólar. Las referencias absolutas, dice, para convertir una celda en absoluta puedes presionar la tecla F4 luego de haber escrito la referencia a la celda. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Miren, referencias relativas y absolutas. Referencia relativa, referencia absoluta. Vamos a ver el video donde él nos muestra, ¿verdad? Las referencias relativas, las referencias absolutas en filas y las referencias absolutas en columnas. Y posteriormente, pues vamos a trabajar con esa hoja que yo ya les compartí. Aquí también tengo otro ejercicio. Miren, donde vamos a practicar referencia relativa, referencia absoluta. Y en el que les compartí, que es este, lo vamos a practicar aquí. Y en esta plantilla, no sé si alguien ya la vio por ahí, creo que está para el día miércoles o jueves. Y es para un tema que se llama administrador de nombre. Yo lo tengo en el mismo libro de referencias, así es que por ahí se me fue. Entonces vamos a practicar también aquí la referencia absoluta. Y esto que se llama constantes, esto sí lo vamos a dejar pendiente porque el día jueves, como les digo, miércoles o jueves, está un tema del administrador de nombres y lo vamos a trabajar. Y es este en el del video el que él trabaja, ¿verdad? Entonces en ese lo vamos a hacer. Así es que tenemos por aquí, ¿verdad? Suficiente en qué practicar para que este tema nos quede bastante claro. Y vamos a ver en este momento lo que es el video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada de Excel, y también las referencias absolutas. Absoluta parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Cuando obtenemos el resultado, como lo mencionábamos en las clases anteriores, Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello vamos a utilizar las series de relleno, que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento, damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien. Está bien explicado, ¿verdad? Con ese video. ¿Para qué se utilizan las referencias relativas y para qué se utilizan las referencias absolutas dentro de Excel? Entonces voy a comenzar con este ejercicio, ¿verdad? Igual, en donde voy a practicar las referencias relativas y las referencias absolutas. Este no se los compartí, pero igual aquí se los voy a mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Excel, ¿verdad? Cuando comenzamos a utilizar las funciones, ¿verdad? Ahora nosotros las digitamos dentro de una celda y posteriormente, pues, tendríamos, ¿verdad? Que completar ese ejercicio dentro de cada una de las celdas. Pero gracias a que en Excel las referencias son relativas, ¿verdad? Nos ahorra el trabajo. Nos ahorra el trabajo. Y con lo que es las series de relleno, pues, únicamente tenemos que ingresar esa fórmula o esa función una vez y posteriormente, pues, practicar lo que es la serie de relleno o el arrastre que nosotros le decimos, ¿verdad? Que es colocarnos dentro de esa celda. Y en este rectángulo que se muestra en el borde de la celda cuando está seleccionada, mire, usted coloca el puntero del mouse sobre ella y presionando el botón izquierdo, pues, se arrastra, ¿verdad? En este caso no aparece nada porque la estoy arrastrando y no poseo ningún valor. En este caso vamos a utilizar una fórmula para multiplicar. Él utiliza una función promedio que ya posteriormente la voy a realizar. Aquí lo que tengo que hacer es una multiplicación porque tengo el precio de un X producto y tengo las unidades. Y si quiero saber, ¿verdad? ¿Cuánto se va a pagar por estos productos? Dependiendo del precio y dependiendo de las unidades disponibles, entonces lo que tenemos que hacer es una multiplicación. En Excel no hay una función así muy fácil para multiplicar. Entonces, cuando no tenemos funciones para realizar una operación matemática, lo que hacemos es realizar una fórmula. Una fórmula está estructurada, ¿verdad? Por los datos que se poseen y utilizando los signos matemáticos. En este caso, en Excel, para multiplicar, utilizamos el asterisco, ¿verdad? Entonces le decimos que F6 por G6, que son las celdas donde se encuentran los datos. Otra información importante dentro de Excel que debemos de tener en cuenta es que en Excel no se utilizan los datos de la celda, sino la referencia de la celda. No es que vamos a multiplicar, ¿verdad? 5 por 1, que en este caso son los datos que se tienen dentro de la celda, sino que vamos a multiplicar el dato de la celda F6 por el dato de la celda G6. El resultado de esto, ¿verdad? Es 5, porque solo tengo una unidad de este producto, de llamémosle X, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza dentro de Excel la referencia de las celdas y no el valor que tenemos en su interior? Porque si nosotros cambiamos estos datos, ¿verdad? Y nosotros los multiplicamos, estos datos se perderían a la hora que se modifican lo que es el contenido de las celdas. Mientras que utilizándolo con fórmulas o funciones, miren, la fórmula queda ya dentro de las celdas. Aunque estos datos se cambien, pues el resultado va a cambiar o aunque estos datos se eliminen. En este caso, ¿cuál es el resultado de esta fórmula? Cero, ¿verdad? O nada, porque no tengo aquí precio y no tengo unidades. Pero en el momento que yo las agregue, miren, voy a cambiar esos datos. En el momento que yo agregue esos datos, la misma fórmula va a mostrarme el resultado aunque los datos se han cambiado, ¿verdad? Entonces, no utilizamos los datos que se encuentran en las celdas, sino las referencias de las celdas. Si no tuviéramos referencias relativas dentro de Excel, pues tuviéramos que venir de nuevo, ¿verdad? De una en una, realizando lo que es cada fórmula o cada función para obtener ese resultado. Pero como Excel es un programa que nos facilita el trabajo, ¿verdad? Tal y como lo dice aquí, miren, esta teoría en donde nos muestra, dice, para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Se imagina que tenemos aquí, aquí solo tenemos que alrededor del 6 al 20, quizás son 14 datos, ¿verdad? Se imagina tener 500 datos y tener que estar haciendo esta operación de uno en uno, ¿verdad? Perderíamos mucho tiempo. Pero en Excel, gracias a esas referencias relativas, miren, realizamos una fórmula o una función una vez y posteriormente venimos a practicar la serie de relleno. O sea, la arrastramos dentro de todas las celdas que queremos que se obtenga un resultado. En este caso, gracias a las referencias relativas, miren, lo que ha sucedido es que el valor original, ¿verdad? De la fórmula que yo digité está en la fila 6. Tenemos que aprender a identificar esto, miren, en la fila donde se encuentran los valores que queremos operar. Cuando yo hago la serie de relleno, la función va copiando los datos de las siguientes celdas, en este caso, de las siguientes filas. Aquí ya no es, ¿verdad?, F6, sino que son los datos de la fila 13. Y aquí, ¿verdad?, son los datos de la fila 20. Ella va incorporándose o adhiriéndose dentro de esas celdas en las cuales la vamos arrastrando. Y si estas celdas contienen datos, pues ella va realizando la operación, ¿verdad? Y gracias a esto, pues nos ahorramos mucho tiempo y únicamente tenemos que hacerlo una vez y arrastrarlo. Ahora bien, hay momentos en donde no siempre vamos a poder practicar esta serie de rellenos así con las referencias relativas, porque, por ejemplo, vamos a tener un dato en el cual se encuentra en una posición de celda en el cual si nosotros lo arrastramos, ¿verdad?, ese dato se va a bajar y no vamos a tener datos aquí con que se venga a operar. Como, por ejemplo, el del IVA, que en este ejercicio se encuentra en la celda G5. Entonces, yo quiero sacar el valor del IVA en cada una de estas celdas, pero si yo vengo a practicar la serie de relleno, ¿verdad?, se va a bajar la fórmula y dentro de todas estas celdas no va a encontrar datos con que multiplicar. Entonces, venimos, aquí vamos a multiplicar el dato de la celda B5 por G5. Mira, el IVA de 21 dólares es 2.73. Si lo arrastramos, ¿verdad?, porque decimos, no, pues lo vamos a resolver de manera rápida para no hacerlo de uno en uno y venimos a comprobar por qué no tenemos datos, es porque el arrastre se hizo de manera vertical, tanto en la columna B como en la columna G. Y dentro de la columna G, en este caso 16, pues no están los datos, ¿verdad? Entonces, necesito convertir en una referencia absoluta los datos de la celda G13 para que cuando yo practique la serie de relleno se quede fija esa celda. Una manera de llamarle rápido a una referencia absoluta es decir que es una celda que se ha fijado, que se ha fijado para que podamos practicar la serie de relleno y en I ella se quede fija. Vamos a hacerlo entonces. le colocamos el signo de dólar al inicio. Él nos decía y nos mencionaba de que hay cuatro referencias, la referencia relativa, la referencia absoluta, parcial en filas, parcial en columnas y las mixtas. La mixta es la que yo voy a hacer en este momento, mire, y es cuando se coloca el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila. Esta es mixta en donde está fijada la columna y la fila. Yo soy de la idea de que si tiene que convertir una celda en referencia absoluta, pues coloque la completa, verdad, mixta, columna y fila. ¿Para qué va a andar que solo va a fijar la columna o que solo va a fijar la fila? Si al final lo que necesita es fijar los datos de esa celda para poder practicar la serie de relleno, verdad. Entonces, venimos y ahora que ya la celda G5 está fijada, puedo practicar la serie de relleno y al venir a revisar la fórmula, verdad, tanto como Eli nos lo indica ahí en el video, que vengamos a ver la fórmula dentro de la barra de fórmula, se recuerdan que al inicio les mencioné que esta es la barra de fórmula y en ella se muestra el contenido dentro de la celda activa. En el caso de las fórmulas y las funciones, pues ella muestra los argumentos que tiene esa fórmula o esa función con los cuales se ha obtenido ese dato. Entonces, vamos a ver, y hacemos un clic al final de la fórmula y allí nos muestra las celdas que se han agregado o que se han utilizado dentro de esa fórmula para mostrar o generar un resultado. Es la B16 por la G5. Mire, esta se la muestra de color rojo y esta de color azul. Xiomara dice ¿cómo se haría si tenemos diferentes porcentajes? que si tiene diferentes porcentajes, en ese caso no puede convertir una referencia absoluta o la convierte en absoluta Xiomara pero tiene que utilizar una fórmula que se llama sí, en donde usted va a poner que sí, por ejemplo, este, ¿cómo le explico? la fórmula sí se utiliza para poder incluir dentro de ella varias condiciones como por ejemplo decirle, ¿verdad? Digamos que este no es el IVA, que este es un porcentaje y que aquí tenemos vendedores. Entonces le decimos dentro de esa función que si Juan vendió o tiene 21, le vamos a dar o le vamos a dar un 13%. Que si Pedro tiene 23, entonces le vamos a dar un 14%. Entonces esos ya son diferentes criterios que se incluyen dentro de una misma función y esta función pues como va y como lleva varios criterios no necesita colocarla como una referencia absoluta porque estos criterios usted los tiene afuera pero los incluye dentro de la función. en este Excel básico no está incluida la función ¿sí? Solo las funciones suma, resta, multiplicación, división, promedio, creo que son las básicas que están. Cuando lleguemos al día de las funciones que creería que sería como el jueves les voy a mostrar ahí unos argumentos de la función, unos ejercicios de la función ¿sí? En su forma simple porque esa se ve en el nivel de Excel intermedio y esta función pues se anida hasta 64 veces usted puede incluir 64 criterios dentro de esta función solo para por aquellos que tienen duda ¿verdad? Así como Xiomara que me pregunta eso voy a listar el día del tema de las fórmulas y las funciones un ejercicio para mostrarles un poco más de funciones ¿verdad? pero en el caso pues de la referencia absoluta así se utiliza ¿verdad? Es cuando usted tiene un dato nada más el cual va a incluir dentro de esa fórmula o de esa función ¿verdad? Una vez que ya tenemos el precio y el valor del IVA ¿verdad? Aquí tenemos ya la fórmula para sacar el total a pagar que en este caso va a ser B5 más vamos a ver muy bien Xiomara este B5 más el IVA ¿verdad? El valor del IVA que está en la C5 aquí en el total a pagar no tenemos que convertir ninguna celda en referencia absoluta porque necesito que en todos me sume ¿verdad? Me sube el precio por el IVA entonces aquí ya no la fijamos ya la dejamos como referencia relativa para que incluya en la serie de relleno el valor de cada una de las filas hasta donde la vaya a arrastrar miren B17 C17 este es en el caso de la referencia absoluta voy a abrir el siguiente ejercicio que fue el que les mandé miren antes de ir a hacer los otros me voy a detener en este miren este por ejemplo ¿verdad? aquí tenemos este y aquí no habían sueldos aquí necesitábamos tener los sueldos y aquí bueno pongámoslos nosotros vamos a ponerle de una vez miren el formato ¿verdad? de número de contabilidad a esas celdas y les voy a escribir aquí la cantidad 1500 miren 1200 800 750 este creo que es el que les mandé y si se los mandé así sin datos pues igual ustedes ¿verdad? aquí agréguenle cualquier cantidad para que puedan resolver el ejercicio a la hora de borrar los demás datos creo que borré los sueldos ¿verdad? pero igual miren aquí los podemos agregar ¿verdad? inventar los datos para que podamos practicar lo que son las referencias vamos a ver nos falta uno pongámosle este el salario mínimo ¿verdad? ahora sí tenemos los sueldos bases y tenemos aquí miren donde le vamos a sacar ¿verdad? el descuento del seguro el descuento de la renta y el descuento de la AFP entonces venimos y los descuentos los tenemos asignados aquí fuera de esta tabla en la columna J entonces necesitamos fijar la celda J4 para poder sacar de manera fácil el descuento del seguro miren esta es una fórmula ¿verdad? en donde igual vamos a multiplicar el sueldo base del empleado uno que son mil quinientos por el tres punto veinticinco en este caso la J4 la convertimos en una referencia absoluta dice que es verdad 48.75 entonces como ya esta referencia es absoluta pues venimos y practicamos la serie de relleno una sola vez elaboramos la fórmula y la venimos a arrastrar ¿verdad? siempre comprobamos mire está multiplicando la C11 que esa es relativa y la J4 que se ha mantenido como absoluta porque por este porcentaje lo vamos a multiplicar hagamos el siguiente ejemplo en el caso de la renta ¿verdad? igual siempre el sueldo base que son en este caso la C5 por J5 que es donde tenemos perdón el 10% de la renta absoluta antes de la J y antes del 5 dice que el 10% de 1500 es 150 y una vez que la tengo elaborada igual a practicar la serie de relleno ¿verdad? vamos con la AFP igual los 1500 del sueldo base que están en la C5 por el 6.25 que está en la J6 fijamos la J6 y tenemos que el 6.25 son 93.75 venimos a practicar la serie de relleno y tenemos todos los descuentos para estos sueldos ahora el sueldo líquido es una resta a los 1500 para restar tampoco tenemos una función entonces lo hacemos como fórmula utilizando el signo menos C5 menos el descuento del seguro que está en la D5 menos el descuento de la renta que está en la E5 menos el descuento de la AFP que está en la F5 el total a pagar es 1207 ahora que ya tenemos esta resta verdad la arrastramos y tenemos lo que es el resultado de todo este ejercicio en este porque no la convertimos en referencia absoluta porque no necesitamos fijar ninguna celda verdad necesitamos que a los 360 se le descuenten se le resten 1170 luego 36 y los 2250 para que nos quede los 289 este icono se utiliza para sacar de manera rápida lo que es la suma entonces seleccionamos todas las celdas en las cuales queremos sumar verdad que se sumen sus cantidades y le hacemos clic al icono de autosuma y de esa manera vamos sacando lo que son los totales de cada una de las columnas en las que tenemos estos descuentos y estos salarios y con eso pues prácticamente verdad hemos practicado aquí lo que son las referencias absolutas vamos vamos al ejercicio que él muestra en el video miren esta es la plantilla que él con la que él resuelve verdad o nos muestra ahí las referencias relativas y absolutas y en este nos dice que lo que tenemos que sacar es el promedio para sacar el promedio si no lo hacemos con fórmula sino que utilizamos la función las funciones están organizadas verdad con el asistente de funciones dentro de la pestaña fórmula miren aquí uno las viene a buscar si son lógicas si son búsqueda de referencias si son matemáticas si son de texto aquí hay más funciones aquí están las usadas recientemente o con el asistente de funciones aquí que está en la categoría de usadas recientemente si no está aquí la que necesita entonces este venimos a cambiar de categoría miren vamos a ver en las estadísticas aquí está la función promedio cuando uno no conoce los argumentos de la función entonces es muy buena opción hacerlo con lo que es el asistente de función viene a buscar aquí la categoría busca la función una vez que ya la tiene le hace clic en aceptar y se abre lo que es este argumento de función que es una ayuda verdad aquí lo que tiene que incluir es el dato de las celdas donde desea que la función le saque los argumentos dice devuelve el promedio media aritmética de los argumentos los cuales pueden ser números nombres matrices referencias que contengan números cuántos argumentos podemos agregar dentro de la función promedio y dentro de la mayoría de funciones 255 argumentos que si solo le muestra los argumentos son estos mire que si solo le muestra dos mire a medida que usted vaya activando estos argumentos pues le va a ir mostrando aquí mire se va a activar una barra con muchísimos más aquí están lo que sucede es que están como ocultos verdad aquí no visibles porque no se utilizan todos en este caso nosotros cuántos argumentos tenemos dos el de la c 5 verdad que es ese punto 8 9 y el argumento número 2 es el que se encuentra en la de 5 con este asistente de funciones usted no necesita colocar dos puntos ni colocar punto y coma ni iniciar con el signo igual porque eso lo hace todo él verdad por eso es el asistente de funciones que nos ayuda en el caso de que nosotros pues no tengamos mucha práctica y no conozcamos los argumentos que lleva cada una de las funciones una vez que ya tiene los datos dentro de estos argumentos le hace clic en aceptar y ahí nos muestra ya el resultado igual en la barra de fórmulas usted ya no va a ver toda la ayuda del asistente sino que ya va a ver la función tal y como que usted la hubiera ingresado ahora cuando uno ya tiene bastante práctica ya no va a utilizar el asistente de funciones ni nada sino que lo que hace es iniciar con el signo igual y llama a la función cuando usted comience a escribir el nombre de la función le va a mostrar aquí el listado de funciones que inician con esa palabra que usted está ingresando cuando usted ya la encuentra aquí se la muestra está una descripción igual devuelve el promedio la media aritmética y todo la descripción de lo que ella hace usted le hace doble clic y ya se activa dentro de la celda inclusive le abre el primer paréntesis y aquí están los argumentos que igual tenemos que agregar en este caso S6 la podemos venir a trabajar en la barra de fórmulas porque aquí a veces como la comenzamos a ingresar es como que nos cubre el contenido de la celda en el caso de en este ejercicio podemos poner dos puntos o el punto y coma cuál es la diferencia los dos puntos se utiliza para poner el primero y último argumento y todos se van a incluir dentro de esa fórmula o función en este caso solo tengo dos argumentos no hay ningún problema de seis mire ahora cuando vamos a utilizar el punto y coma el punto y coma usted lo va a utilizar dentro de las funciones cuando usted va a incluir dentro de los argumentos de esta fórmula o de esta función el primer argumento a lo mejor usted el segundo no lo quiere incluir a lo mejor el tercero tampoco pero el cuarto si lo va a incluir imagínese que tiene diez argumentos pero solo desea incluir dentro de esa fórmula o función unos tres argumentos entonces el punto y coma hace un corte e impide que incluyan en la función en este caso como le menciono solo tengo dos y los dos los voy a incluir igual da poner los dos puntos o poner el punto y coma le saco el promedio y me dice que es 9.3 en cualquiera de las dos miren la que ingresamos con el asistente y la que ingresamos directamente digitando lo mismo le va a mostrar en la barra de fórmulas una vez que ya la tengo el resultado pues vengo y practico la serie de relleno porque son referencias relativas y lo puedo arrastrar vamos a los siguientes que son las referencias absolutas en fila en este caso necesito multiplicar estas cantidades por el 125% son como los ejercicios del IVA que le mostré verdad solo que allá era IVA y aquí es una ganancia por estos precios iniciamos entonces igual J5 aquí si voy a utilizar fórmula porque de nuevo lo que tengo que hacer es una multiplicación como este ejercicio me pide que practique la referencia absoluta en fila lo único que necesitamos es colocar el signo de dólar antes del 5 porque las filas se utilizan verdad o se fijan cuando el arrastre que usted va a hacer es de manera vertical cuando el arrastre como en este ejercicio va a ser de manera horizontal o sea hacia la izquierda o hacia la derecha necesita fijar entonces la columna la fila no porque la fila se va a mantener fija la fila se mueve verdad cuando hacemos el arrastre hacia abajo o en algún momento pues quizás necesite hacerlo verdad hacia arriba entonces necesita fijar lo que es la fila vamos al siguiente ejemplo dice el precio final aquí igual necesitamos multiplicar los precios de los productos por una ganancia vamos a ver una ganancia de 1.25 entonces es P5 por M5 mire y en la primera pues el resultado le va a salir correcto verdad pero si no lo convierte en una referencia absoluta mire lo voy a arrastrar en esta porque no me da ningún valor porque al hacer la referencia mire el arrastre se hizo de manera horizontal y está multiplicándolo por la N5 y en la N5 pues no tenemos valores verdad en la siguiente porque me da un valor porque aquí lo que tenemos es texto entonces está multiplicando la R5 o sea esta por la O5 o sea esta mire en la O5 ya tenemos lo que son los encabezados en la siguiente porque le da 10.579 porque está multiplicando el valor verdad de 149 por la P5 porque aquí como se va arrastrando a medida que yo la vaya arrastrando mire ella va a ir incluyendo más y más celda verdad aquí está utilizando ya el dato de la R5 y en todo esto pues no tenemos valores verdad por eso es que en este caso necesitamos convertirla como una referencia absoluta únicamente de columna y aquí la tenemos entonces como solo necesito que la columna quede fija solo le coloco el signo de dólar antes de la letra que representa esa columna mire y hago el arrastre de manera horizontal y venimos a comprobarlo en la barra de fórmulas mire 86 por 1.25 149 por 1.25 en todas se ha mantenido verdad la T5 por M5 y para eso nos sirven las referencias relativas y las referencias absolutas para que podamos trabajar de manera rápida dentro de los ejercicios dentro de la base de datos verdad pero que conozcamos cuando necesitamos dejar por el contenido de la celda necesitamos dejarla fija no sé si hay preguntas dudas comentarios acerca de todo esto que hemos estado viendo verdad de una vez pues damos ya la introducción a lo que son las fórmulas y las funciones porque ya estamos próximos a iniciar pues y en estos ejercicios se ven ya fórmulas y funciones verdad así es que pues no está de más de una vez iniciar verdad y explicarles ahí cómo las pueden ir utilizando tanto con el asistente o sin el asistente todo claro dice Xiomara muy bien todo claro dice Freddy Martínez gracias Freddy a los demás porque miren aparecen 23 conectados o sea conmigo verdad los demás solo han contestado por ahí dos o tres que les ha quedado claro tienen dudas cuando tengamos un poquito de tiempo así como ahorita que son creo que nos faltan diez minutos a las nueve verdad y ya solo vamos a ir a ver si tenemos examen pues podemos aprovechar de preguntar si usted quiere abrir el micrófono para preguntar adelante lo puede hacer si usted quiere escribir en el chat pues también verdad estoy ahorita en este momento que abro los mensajes hasta mañana y laboratorio hasta mañana vaya que bueno gracias por avisarnos entonces pues podemos seguir aquí mire este hoy si ya cayeron más Ruth dice le podría explicar la referencia en columnas claro que sí Ruth ahorita se lo explico yazmín todo claro y los demás dicen todo bien me puede repetir la referencia absoluta parcial en columnas dice Rubén mire no tengan pena preguntar verdad como les digo y si en algún momento ahorita las explico de nuevo y si en algún momento ustedes les quedan dudas y ya este es hora pues ahí el siguiente día verdad pregúnteme y si no escríbame ahí si no quiere escribir en el grupo escríbame a mi número personal también verdad como le digo me tardo en contestar porque paso en el día dando clases pero es bien importante que ustedes ahorita pregunten si algo no les queda claro porque como les digo ya vamos a los temas un poquito más avanzados y si usted después de este curso piensa agarrar el nivel de Excel Intermedio pues ahí se comienza de una vez la función si el siguiente día va la función si anidad el siguiente día van funciones condicionales se lo digo porque ese es el siguiente curso que yo doy ya a las nueve de la noche y usted ahí ya tiene que manejar todo esto de referencia si hay un tema donde se refuerza esto de referencia pero ya un nivel un poquito más avanzado verdad entonces con ustedes que están comenzando esto pues es importante verdad es importante que si un paso no les queda claro pues lo volvamos a hacer y sobre todo como les digo ahorita tenemos alrededor de nueve minutos y ya que nos avisaron por aquí que hoy no tenemos laboratorio hasta el día de mañana pues lo volvemos a hacer verdad el objetivo no es que ya lo expliqué y bueno nos vemos y mañana cuando tengamos tiempo verdad podemos practicar un poquito más miren iniciamos de nuevo verdad la referencia es que es bien común fíjense en Excel que siempre vengamos a practicar la referencia relativa hacia abajo lo arrastramos porque casi todos los formatos de las bases de datos son así verdad colocados los datos en columna y entonces usted viene y lo resuelve y lo arrastra pero este modelo casi no lo va a encontrar verdad es raro encontrarlo pero en algún momento en algún trabajo pues puede ser que se utilice este modelo en donde tiene que practicar la referencia absoluta en columnas porque el arrastre no lo va a hacer hacia abajo sino que lo va a hacer de manera horizontal como en este caso por la forma que están ordenados los datos tenemos que multiplicar la cantidad verdad del 71 que es el producto es el precio del producto 1 por el 1.25 mire en este caso como me pide que convierta la referencia absoluta en columnas lo mismo va a pasar si usted coloca el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila pero el que necesita o es obligatorio para resolver este ejercicio es el que va antes de la columna el de la fila si quiere lo agrega y si no quiere no ¿por qué? porque cuando yo haga este arrastre hacia la izquierda lo que se va a mover cuando usted hace un arrastre horizontal dentro de una hoja de excel es la posición de las columnas no se mueve la fila porque no es para abajo entonces venimos verdad ya que lo hemos colocado como una referencia absoluta lo podemos arrastrar mire ¿qué sucedía si yo no lo arrastraba? le voy a mostrar de nuevo lo que sucedió mire cuando lo arrastré verdad vine a hacer también el arrastre de este es como que este 125 lo pasé para acá pero no se vino verdad lo pasé para acá lo agregué aquí o sea se está multiplicando esta por esta esta por esta n donde no tiene datos esta r por este 71 y por eso nos comienzan a salir todos estos datos equivocados porque se vienen multiplicando en una posición diagonal mire n vamos a ver aquí p por m va esa está buena q por n aquí ya no tenemos mire entonces cuando lo corremos verdad cuando lo arrastramos también se corre el dato de la columna de la celda m se arrastra también en esa posición horizontal y como dentro de esas otras celdas pues no tenemos datos verdad por eso necesitamos fijarlo vamos a ver entonces verdad eliminamos todo esto que no tiene datos correctos y le colocamos el signo para fijarla y de esta manera la podemos arrastrar mire arrastrar todo lo que queremos porque aquí no me va a dar ningún resultado porque ya no hay datos con que se multiplique verdad pero si yo vengo y pongo aquí por ejemplo 50 ahí si ya me va a dar el resultado de multiplicar 50 por el 1.25 igual aquí si yo ya pongo 100 me va 125 porque ya multiplico y así yo puedo seguir haciendo el arrastre y seguir agregando datos en lo que es esta posición lo mismo sucede en la fila en el caso de la fila aquí lo único que necesitamos fijar es la fila porque cuando usted arrastra de arriba hacia abajo se mantiene en la columna G lo único que cambia es la fila entonces no necesita colocar el signo de dólar antes de la letra de la columna únicamente antes de la fila porque la fila es la que va a mantenerse la fila la columna perdón es la que se va a mantener fija verdad y en el caso de la de la la columna se va a mantener fija y en el caso de la fila pues es más que necesario que se mantenga fija vamos a ver rosa alicia nos pregunta si en las casillas a trabajar sería un porcentaje en vez de un signo de dólar en la fórmula se agrega vamos a ver si en las casillas a trabajar sería un porcentaje en vez de un signo de dólar en la fórmula se agrega no rosa si en las casillas a trabajar tiene porcentajes usted va a utilizar siempre el signo de dólar es que la referencia absoluta se fija con el signo de dólar ya de manera como le digo predeterminada no es que si usted tiene texto va que va a utilizar o que si tiene porcentajes usted va a utilizar el signo de porcentaje no tenga lo que tenga esa celda usted va a utilizar siempre el signo de dólar para fijar esa celda creo que eso es lo que me pregunta si en las tasillas a trabajar sería un porcentaje en vez de sería un porcentaje en vez del signo de dólar en la fórmula se agrega un porcentaje no 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 siempre va a utilizar eso por ejemplo aquí no hay vamos a ver creo que ya no hay en esta también aquí voy a agregar una nueva hoja es como que usted tenga aquí voy a a ver le muestro por ejemplo usted tiene aquí de una vez le voy a asignar el formato de porcentaje es como que tengamos aquí 10 20 30 40 50 60 y 70 es como que usted necesite multiplicar este 10% por un dato que tiene aquí pongámosle 1 1.25 y usted necesita multiplicar este 10% por 1.25 bueno pongamos 20 por este 20 entonces usted necesita siempre fijar que va a fijar en este caso esta como voy a hacer la fórmula igual b2 por f2 que necesita convertirlo como el arrastre va a ser hacia abajo de manera vertical necesita dejar fija la fila dice que veamos el 10% por 20 ¿verdad? el 10% por 20 dice que es 2 venimos y practicamos la serie de relleno y ahí está son porcentajes los que está utilizando y aquí es un número que no le hemos puesto ahí hoy sí vamos de nuevo a hacer lo mismo va a ser el resultado ¿verdad? aquí estamos sacándole digamos al 20 ¿verdad? a 20 le estamos sacando ese porcentaje o el 10% o esto independientemente del orden que utilizamos pero siempre independientemente de cómo tenga esto usted tiene que utilizar dentro de la fórmula el signo de dólar para fijarlo mire no va a cambiar si aquí es texto no va a cambiar si aquí es porcentaje o si aquí cambiémosle a este a este pongámosle porcentaje mire no va a cambiar a ver lo vamos a dejar así en el 20% el resultado si cambia ¿verdad? porque le estamos sacando el 20% ahora cambiemos estas a formato de contabilidad veamos si cambia el resultado no ¿verdad? independientemente de cómo la posición que ocupe siempre va a ser el signo de dólar que va a utilizar bueno hoy sí se nos acabó el tiempo ¿verdad? que pasen una feliz noche si tienen preguntas dudas o algo practiquenlo con el libro que les mandé ¿verdad? practiquen todo eso y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con otro tema ¿verdad? muchísimas gracias por su tiempo por su participación que pasen una feliz noche y si tienen dudas o algo no les funciona pues entonces el día de mañana ¿verdad? muchísimas gracias bueno gracias gracias a todos hasta mañana feliz noche